Yo vengo a ofrecer mi cura, por fin ha abierto Fito también la boca, creo que era una voz relativamente inestable, que guay. Yo no conozco ninguna canción que esté compuesta por Mercedes, sin embargo todo lo que canta me da la sensación de que lo ha compuesto él. Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva reacción. Hoy voy a ver a Fito Paez, en el año 90 concretamente, cantando con la grandísima Mercedes Sosa. No sé qué canción, no sé cómo se va a ver porque esto lo he elegido yo. Si el sonido, si la imagen es muy buena o es fatal, es un vídeo muy antiguo, es un concierto que estaba completo, pero yo he seleccionado esta canción siempre en silencio para no destriparme absolutamente nada y poder realmente reaccionar con el mayor desconocimiento posible de lo que voy a ver. Hombre, qué detalle. He visto la serie de Fito Paez en Netflix, me ha parecido maravillosa. Ya tengo que confesar que me he enamorado de Fabiana Cantilo, creo que es Fabiana, sí, de la actriz que hace el papel de Fabi, pero también de Cantilo cuando la he visto en alguna entrevista. Es que es igual, es que son clavadas. Esa energía. Sí es cierto que tenía como una parte que se podía ver como un poquito tóxica, pero era una buena mujer. Es una buena mujer y también le dio su espacio y mucho las cosas claras. No sé, me gustó mucho su personaje. Me ha encantado todo el tema de Fito, haber visto a Fito, a Charly García. Me ha faltado alguna referencia más a Cerati que me hubiese encantado, pero no sé si realmente hubo mucha conexión en aquella época entre estos artistas del rock. Pero bueno, me ha encantado los viajes y los paseos que he dado a través de la cultura del rock argentino, que ya sabéis que es una de las músicas que he descubierto y que más me gustan. De hecho, me gusta más el rock de Argentina de aquella época que el rock de España. Me parece brutal las letras, las reivindicaciones, cómo se las ingeniaban estos artistas para hablar escondiendo mensajes porque estaba la dictadura, todo, todo, todo. Todo esto lo he aprendido en las reacciones, en vuestros comentarios y en la serie. Y ha sido maravilloso. Ahora sí, vamos a empezar con esta canción de Fito Paez, que no sé cuál es. Lo habré puesto en la miniatura porque una vez que termine el vídeo, pues evidentemente ya sé cuál es. Y como la miniatura y todo esto lo hago después de editar, pues ya está. ¡Ya está! ¡Grabando! ¡Ya está! Tú y yo somos caóticos Ya estamos de vuelta, ahora sí, vamos a ver a Fito Paez. No te olvidas que hay dos canales a los que te puedes suscribir, Caóticos y Caóticos Plus. Suscríbete a los dos, dale click a la campanita de notificaciones y activas todas las notificaciones. Así cuando yo suba un nuevo vídeo, nueva notificación para ti y así decides cuándo lo ves. ¡Vamos allá! Lo he puesto en Instagram. Tumbas de Gloria. ¡Wow! No sé si es Tumbas de Gloria o Tumbas de la Gloria. El título ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Me fascina esa canción. Algo de vos viene hacia mí. Voy a ir parando cuando yo considere necesario. La imagen de Fito me parece brutal. Play. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué bonita es, Mercedes! ¡Guau! Y ahora que veo a Fito que yo no lo conocía, me doy cuenta de que el actor es que es bordao. Es clavao. Es que han buscado actores que yo cuando vi a Spinetta, que yo apenas recuerdo si lo he visto alguna vez. O sea, no tengo un recuerdo de su imagen. Dije, este es Spinetta. Bueno, llegué a tener mis dudas de si podía hacer Ferati en la serie. Luego vi que no. ¡Amo a esta mujer! ¡Amo a esta mujer! ¡Amo a esta mujer! Perdón, ya. Antes de que hable. Yo es que veo a esta mujer, creo que es una de las mujeres que hace tan suyas las canciones. Yo no conozco ninguna canción que esté compuesta por Mercedes Sosa. Sin embargo, todo lo que canta me da la sensación de que lo ha compuesto ella. Verla ahí frente al piano, esa autoridad que ella tiene. Ver a Fito tan joven, tan rebelde que fue. Esa señora, esa también rebelde, ¿eh? Rebelde pero con autoridad diferente. Preparada con su letra y que calle el mundo que va a cantar ella. Yo también. Voy a callar. Quien dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Guau. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Guau, guau. Qué voz tiene esta mujer. Más limpia, más potente, más gruesa. Es como una envoltura de familia. O sea, es como si te estuviese hablando tu madre, tu abuela. Lo he dicho siempre que la he escuchado. Su cara me vuelve loco, me enloquece. Entiendo el amor que tiene ya no Argentina solo. El mundo entero por esta mujer. La gente inteligente y la gente trabajadora, sobre todo, aman a esta mujer. Los grandes artistas con grandes referencias tienen a esta señora siempre como una referencia importante. Ese detalle de Fito de respetar a Mercedes, por favor. Qué bonito. Guau. Como abrir el pecho y sacar el alma. Guau. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué sonido! ¡Qué mezcla de música! Que es que todo en bodella suena a folclore Pero también suena potente, poderoso Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Qué tono más grave! Es capaz de hacer voces preciosas Y el vibrato que tiene me encanta Iré las puntas de un mismo las Me iré tranquila, me iré despacio Me daré todo y me darás algo Algo que me alivio un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcanzan ¡Guau! ¡Guau! Te amo Mi corazón Y hablo de países y de esperanza ¡Y hablo por la nada! Que guay Wow, wow, wow Por fin ha abierto Fito también la boca Que me encanta, es un loco al piano Me gusta muchísimo Creo que tiene como muchísimo oído también Como Charly García por ejemplo Que era un genio Fito tenía una voz que desgarra Que rasga, que no te esperas Porque creo que era una voz relativamente inestable En un buen sentido de la palabra Igual que sus movimientos que son inestables A la hora de tocar el piano Su imagen, sus gafas, su pelo Flaquito también Qué gran maravilla, qué descubrimiento Esto me está haciendo recordar la serie Que he vivido hace poco Y también por eso quería hacer esta reacción Lo más pronto posible ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Qué bonito, qué bonito ¡Qué grandes! Nuestra voz de porcelana Nuestra voz de porcelana Qué grande, qué grande, qué grande Y qué maravilla Voy a buscar ahora mismo el título De esta canción Porque no va a permitir que pase la reacción Y no haberlo encontrado Vale, esta canción es de Fito Paez Y se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón Lo que aquí dice Porque es la primera vez que yo la he escuchado Y luego hablamos un poquito Y ya dejamos esto La canción simboliza a lo mejor de la época El regreso a una vida Después de años de muertos Desaparecidos Represión y exilio El mensaje de ofrecer el corazón Tan simple y poderoso En la voz de Mercedes Sosa Se vuelve incombustible En un himno eterno Maravilla Eso es un canto a la esperanza Después de todo lo vivido Ha sido genial haber descubierto esta serie Si yo he visto esta serie Ha sido gracias a Caóticos Porque Caóticos me abrió las puertas A toda esta música Que he vivido Que he sentido Y que a lo mejor No le hubiese prestado la atención Igual que también en Instagram Puse que hay una leyenda No sé si es china o japonesa O de dónde exactamente Pero es oriental Que dice que el amor de tu vida O esa persona Que es la que conecta más contigo Está atada a través del dedo meñique A tu dedo meñique Por un hilo rojo Entonces el hilo no se ve Pero es un hilo rojo Que está ahí Yo creo que en las canciones Pasan lo mismo Ahí no seas fantasiosa ¿Por qué no conocía esta canción? ¿Por qué no conocía a esta artista? Bueno pues Yo tenía un hilo rojo Atado a Mercedes Sosa Un hilo rojo Atado a estas canciones Un hilo atado A tumbas de la gloria Han llegado Y las he vivido Y las he disfrutado Y esas canciones son para siempre Son canciones que serán Para mí Y para mi vida Y esta canción La voy a buscar Porque esta canción Me ha parecido Un verdadero canto a la esperanza Después de haber pasado Épocas horribles Y la puedes traer a tu mundo Cuando tienes momentos malos O momentos jodidos Tratar de mirarlos con esperanza Porque siempre habrá alguien Aunque sea un gato Aunque sea un amigo Una madre, un padre Alguien Siempre habrá un hijo Alguien Que venga a ofrecer su corazón Lo dejo aquí Nos vemos en el próximo Besazo Chao Subtitulado por Jnkoil